Gente, sigamos aquí en Radio del Buen Aire. Ustedes bien saben que lo que más disfruto cada tarde es hablar de teatro. A partir del 13 de septiembre va a estar llegando a la cartelera la obra Dos Almas. Y tenemos a su directora telefónicamente, Mina Batista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola Leandro, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Contame cómo llegaste a este proyecto y desde qué lugar trabajaste con los actores. Bueno, primero un gusto hablar con vos, que nos escuche a toda tu audiencia. Y bueno, te cuento, yo llegué a este espectáculo por suerte y por intermedio de una compañera de trabajo. No sé si vos sabrás que yo trabajo en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Soy stage manager, aparte de haber sido actriz y haber estudiado la carrera de dirección. Y ella me convoca para formar parte del grupo del cual ella forma parte hace mucho tiempo, que se llama Todavía Sí, el grupo. Y este grupo eligió esta obra del autor uruguayo Alberto Paredes. Y me llamaron a mí, me convocaron, tengo la dicha y la alegría de que me hayan convocado para poder dirigir al grupo en este espectáculo. Qué impresionante, sobre todo por lo que significa todo este trabajo y cómo te vas desenvolviendo con los actores. ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvieron? Y mirá, venimos ensayando desde el 17 de febrero, primero con encuentros más esporádicos y después, por supuesto, cuando se está acercando la fecha del estreno o se intensifica todo, ¿no es cierto? Venimos ensayando mucho tiempo, más o menos cuatro meses ya inmersos en el texto, en la corporalidad del actor, cómo llegar a los personajes. En la obra participan cinco actores. ¿Los puedo nombrar? Si me dejás, se los nombro. Fernanda Machado, Cecilia Costa, Leonardo Méndez, Facundo López y Olga Giacobone forman el elenco de Dos Almas. Y, bueno, yo no los conocía trabajando como actores a ninguno de ellos y fue, digamos, un trabajo en conjunto que hicimos primero de conocernos, después de poder encontrar los aciertos de cada actor y poder profundizar sobre esos aciertos. Y ponerlos en el cuerpo y llevarlos al escenario. Además, creo que lo importante, lo que has logrado con esta obra es un trabajo consensuado entre todos y el resultado final es el que se verá a partir del 13 de septiembre. Exactamente. Eso es lo principal de este grupo, porque todo se hizo consensuado. Absolutamente todo. Todos pusimos nuestro granito de arena en la creación de esta obra, de este espectáculo que el público va a poder ver. A partir del 13 de septiembre voy a pasar el chivito los lunes, perdón, los sábados de septiembre vamos a estar a las 23.45 y los lunes de octubre y noviembre a las 21 horas en el Teatro El Marechal, que queda en la calle Leopoldo Marechal 12.19. Esto es a un pasito del Parque Centenario, que es en Capital Federal. Claro que sí, además es un teatro sumamente acogedor, que ofrece además, sepan ustedes los oyentes del Rollo del Buen Aire, una cartelera impresionante. Y recuerden, a partir del 13 de septiembre ustedes tienen la obligación de acercarse para disfrutar de esta obra, que seguramente los va a hacer pensar, que los va a motivar, que es Los Almas. ¿Qué te conmovió de la obra? A mí me conmovió mucho la obra, está escrita en el año 98 y nos está atravesando hoy por hoy una realidad en nuestro país de la que la obra hace mención permanentemente, ¿no es cierto? Digamos, la gente que vive en la pobreza y que no tiene otro recurso más que salir a robar para poder vivir y de repente se encuentran con lo imprevisto, ingresan en una casa de gente muy famosa, esta gente se defiende y lamentablemente ocurre un crimen, ¿no? Sin quererlo, pero bueno, el prestigio nadie lo quiere perder, nadie quiere perder su fama, su popularidad, entonces intentan tapar este suceso, ¿no es cierto? Se va desarrollando durante una hora, 20 minutos, que es lo que dura el espectáculo y vamos a ir viendo las peripecias de cada uno de los protagonistas de qué hacen con esta noticia, ¿no? Con este conflicto que los atraviesa, cómo cada uno decide seguir adelante a partir de conocer este hecho, ¿no es cierto? Tal cual. Mina, yo te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, porque sé que estás con los ensayos, que estás trabajando a full y el aire de radio es tuyo, así que promociona nuevamente todo lo que estés haciendo. Esto, bueno. Los esperamos a todos a participar de nuestro humilde espectáculo, que lo hacemos en el Teatro El Marechal, los sábados de septiembre, 23.45, los lunes de octubre y noviembre a las 21 horas. Paso a nombrar el elenco nuevamente, Cecilia Costa, Fernanda Machado, Facundo López, Olga Giacobone, Leandro Méndez. Las luces son del espectacular iluminador Ricardo Zica. El sonido y los efectos sonoros son del gran Marcelo Manente. Tengo a mi asistente adorada, Roxana Rodríguez, que me acompañó permanentemente durante estos cinco meses. La escenografía y el vestuario, la realización y el diseño es de Jackie Ferreira, una gran artista plástica y de un concepto espectacular que me ayudó a componer también lo que es la escena. No me quiero olvidar de nadie. La prensa y la gráfica. La prensa es de Carolina Resnick y la gráfica nos la hace el señor Sebastián López, también adorado, y las fotos de nuestro espectáculo son del señor Javier Ruiz, un fotógrafo con un ojo exquisito. Yo les agradezco, te agradezco a vos por este tiempo que me das en tu aire, en tu radio, y desde ya los invitamos a todos a acompañarnos. El teatro independiente es así, es de boca a boca, es a pulmón, así que serán todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, en serio, Mina, por tu tiempo. Ya lo saben, gente, tienen que acercarse al Teatro El Marechal, que está... ¡Gracias! ¡Gracias!